¡Bienvenido a Dr. J Fútbol & Fun! Bueno, dejadme que os diga que tenemos, al igual que en las películas de James Bond, licencia para soñar porque al fin y al cabo la derrota del Barça vuelve a abrir otro espectro completamente diferente de perspectivas en la liga doméstica, en la liga Santander, donde lógicamente ayer estábamos ya prácticamente todos asumiendo el liderato del FC Barcelona y de repente el Granada nos regalaba una auténtica alegría con esa victoria, esa remontada por 1-2 y que nos ponía por encima del FC Barcelona, empadados a puntos con ellos, 71 a 2 del Atlético de Madrid, lógicamente esperando el pinchazo de los de Simeone que juegan en Elche. A ver, lógicamente está complicado porque no dependemos de nosotros mismos, vamos a tener que esperar algún fallo de los rivales, en este caso del Atlético de Madrid, pero en cualquier caso creo que efectivamente tenemos licencia y espacio para soñar porque al fin y al cabo el Real Madrid sabe y está acostumbrado a este tipo de situaciones y aunque tenga que pelear hasta el último momento, por ejemplo, el último tramo de la temporada pasada fue inédito y creo que eso jamás se volverá a repetir, esas 13 o ya no me acuerdo, 13 o 14 victorias consecutivas, de manera consecutiva, sin parar, fue lo que nos permitió hacernos con la liga, o sea, el no fallar. Lógicamente ahora es diferente porque quedan apenas 5 partidos y tiene que pinchar el Atlético de Madrid y nosotros tenemos que también intentar sacar todos los puntos posibles y casi diría que ganar todos los partidos, pero bueno, vamos a estar ahí, estamos en la pelea, no estamos descartados, se puso el otro día la cosa muy fea con el maldito empate frente al Getafe y con el Betis y tal y cual, pero bueno, chico, ahí estamos, luchando, peleando, todavía en semifinales, todavía vivos y sobre todo y por encima de todo, yo creo que lo que hay que poner en valor esta temporada y creo que por eso no nos va a quedar tan mal sabor de boca si no conseguimos nada, es porque al fin y al cabo las lesiones nos han machacado durante toda la temporada y en este caso creo que si no ganamos nada, desde luego, no sería porque Zidane y los jugadores no han luchado, no han peleado y no han visto todas las posibilidades del mundo para poder ganar, así que habría que esculparles, sinceramente, bastante. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, DrJFuturonFan.